Hoy es malos pensamientos Estuviste también en River Argentino y jugaste un clásico que salió 5 a 2 y metiste dos goles en River Nada más Bueno, en ese clásico, ¿no? En las asistencias Ah, ya Ya se contaban las asistencias ahí Claro, sí, ¿cómo no se va a contar? Sí Claro, sí En dos goles a Ramón Díaz Hacelo Tuviste de técnico a la bruna con quien no te llevabas bien No me llevaba bien por el hecho de que él ponía nombre ponía ponía sentimiento y no ponía funcionamiento Hay tres cosas que quiero hablar de tu época de River más allá de tus goles y tus asistencias El tema de la camiseta fue un tema Sí Que hasta hoy es de libro, ¿no? Claro Sí, el tema era que antes se jugaba ¿Te acordás? Uno, el golero El dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, siete, el diez El dueño de la nueve era tal El dueño de la diez era tal No era el dueño Entre comillas La forma de decir Ahí está El tema era que eso pasó Eso pasó en un partido En un partido Este, creo que fue en Santa Fe O en Rosario Pero me acuerdo clarito el hecho Fue así Se había lesionado JJ López Que era, te lo digo así Era el líder Y era el único instituible Más que Pasarela, más que Friol Era JJ y diez más Como hoy, Messi y diez más Ahí está Estamos hablando del River argentino de los... Sí, el de 78 79, 79 Después del Mundial Ahí está Entonces ¿Qué pasó? Íbamos a jugar en Santa Fe Y se lesiona JJ López Entonces Estábamos en el hotel En la charla En la charla Y entonces se da el equipo Sí Yo venía jugando de titular Con la diez Eso ¿Qué? ¿Qué pasaba? Que Alonso Alonso había acusado Para no ir al banco Que había tenido una lesión Pero Pasó el tiempo De la recuperación Y el tipo quería seguir Y ya no se justificaba Que Que no apareciera Yo seguía jugando Haciendo gole Rompiéndola Modestamente Era Y yo te voy a decir No es modestamente Es Hechos 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 Claro, ustedes están acostumbrados A que Yo te estoy diciendo Hechos Lo que es No hay otra cosa Entonces Aparte Imaginate Si no Si el Beto Alonso Se tenía que demorar Para reaparecer Porque no era Que estaba lesionado Ya después Era Le habrá dicho La Bruna Beto Seguí lesionado Porque a este No lo puedo sacar Eso te lo Te lo ha puesto Entonces ¿Qué pasa? No tuvo más remedio Que en un momento Porque ya la prensa Decía Alonso Que tuvo Una Contusión Y parece Que como que Estuvo fractura Le cortaron las piernas Entonces Vamos a ir a Santa Fe Y da la formación Fula Bueno, te la digo Mirá Fillol Zaporiti Pasarela Pavoni Héctor López Número 5 Merlo Comiso Carrasco Ese era el Medio Campo Pedro González Alonso Y Ortiz Ahora ¿Qué pasa? Alonso De 9 Ajá Había estado Luque al banco Ahí Luque al banco Gran jugador De la Argentina 70 Claro En 78 Entonces Para no sentar Al Beto Alonso ¿Qué hizo? Lo sacó A Luque Porque a mí No me podía sacar Y puso de 9 Al Beto Acá está el tema Que dice Dale equipo Dice Bueno Dice Pero Pero Carrasco Va a jugar con la 8 Y se hace el boludo Y sigue hablando ¿Viste? Entonces yo agarro Le digo Levanto la mano Y le digo Perdón Y ella me metió El entrecejo Ese Porque la bruna Cuando quería impresionar Así Mete el entrecejo Y me dice ¿Qué le pasa? ¿Viste? ¿Qué le pasa? Digo yo Escuché Escuché bien yo ¿Con qué número juego yo? Con la 8 Digo ¿Y de qué voy a jugar? No, no Si usted va a jugar Como lo viene haciendo Dice volante Dice volante ofensivo Le digo Y si voy a jugar Como lo vengo haciendo Le digo No entiendo ¿Por qué no juego con la 10? Claro Usted siempre tiene problemas Dice Cuando no juega ¿Por qué no juega? Ahora Dice Ahora tiene problemas Con el número Yo no tengo problemas Con el número Y ahí Alonso dice Porque le había querido Dar la 10 a Alonso Claro Obvio Entonces le dice Alonso Dice Yo juego Yo juego con Yo juego con la 8 No hay problema Ángel Entonces viste Dar dice Bueno está Está bien Entonces la 10 quedó conmigo Ahora ¿Qué pasa? ¿Dónde está la trampa acá? ¿Dónde? El tema era Que al otro partido ¿Quién volvía? Luz J.J. López Ah J.J. López Que ese sí Era la 8 Ese 8 era intocable Entonces ¿A quién sacaban Si yo jugaba con el 8? Al 8 Salía el 8 Que era yo Volvía el J.J. Y Alonso jugaba con la 10 Me quería hacer ese jueguito Porque estaba ese tema En la camiseta Entonces no tuvo más remedio Porque aparte Yo la rompí ¿Qué tengo que decir? Más o menos No, no, no La descosiste Claro Entonces Claro Entonces ¿Qué hace? No me puede sacar Claro Y vamos al Monumental Porque aparte Luque después entró Y la rompió también Entonces ¿Qué hizo? En el Monumental Fue la primera vez Que alguien sentó Alonso al banco Porque no me pudo sacar a mí Y jugó Luque con la 9 Porque era el titular Esa fue la famosa historia El famoso 10 ¿Y por qué tiraste una vez La pelota a la tribuna? En un córner En un córner ¿Por qué? Córner para River Córner para River Yo estaba jugando Sí Qué casualidad Estaba jugando bastante bien Estaba claro Entonces Luque estaba en el banco Sí Entonces yo veo Que va a entrar Luque Sí Y de repente levanta La camiseta El cartel De que salía yo Ajá Y justo iba a patear el córner Entonces cuando vi Que era yo que salía En vez de tirar el córner Al centro Al centro ahí Patié para la tribuna La hinchada se moría conmigo Me aplaudió Porque claro Lo silbaban a la bruna Porque me había sacado Mirá si hoy Un jugador hace una cosa así O si un jugador Cuando vos dirigías la selección Te hacía una cosa así De locos La diferencia Que yo saco Al jugador que está jugando mal No saco al jugador Que está jugando bien Y no pongo nombre Pongo funcionamiento No pongo chapa